¿Por qué mataron a Paola Salcedo? Detenidos por el caso, confiesan el móvil del crimen. El caso del asesinato de Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo, sigue avanzando luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuviera a Miguel Ángel N., alias El Pecas, y José Iván N., presuntos responsables de la muerte de la joven de 29 años. Paola Salcedo fue asesinada a tiros el sábado 29 de junio en Huixquilucan, Estado de México. Según la Fiscalía, la víctima sufrió tres heridas de bala en el tórax y el pulmón, lo que provocó su muerte. La tragedia ocurrió mientras Paola estaba en su camioneta, acompañada por otra mujer y su pequeño hijo de cuatro años de edad, cerca de un circo en dicho municipio. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los detenidos confesaron su participación en el crimen. En el programa C4 en Alerta, Jiménez reveló que los individuos admitieron ser adictos, y esa noche del asesinato al quedarse sin drogas, salieron a buscar dinero para más estupefacientes. Fue entonces cuando se acercaron a las mujeres en la camioneta de lujo con la intención de robarles. Al resistirse al robo, dispararon a Paola Salcedo, causando su muerte. Los atacantes huyeron del lugar en una motocicleta a vento negra, conducida por José Iván N. Tras la agresión, Paola se desvaneció cerca de su vehículo. Una médica que se encontraba en el lugar intentó auxiliarla y la trasladó a un hospital cercano, donde lamentablemente falleció. La camioneta de Paola fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan. La ruta de huida de los asesinos fue rastreada mediante videograbaciones aportadas por autoridades estatales y municipales. Estas grabaciones permitieron identificar los movimientos de los sospechosos y los lugares frecuentados antes del crimen, todos en Huixquilucan, y así, finalmente, poder detenerlos.